El Senado de la República está a punto de concluir el periodo ordinario de sesiones y no logró el consenso para designar al nuevo fiscal anticorrupción. Aunque todos los grupos parlamentarios aseguraron que dicho nombramiento es fundamental para consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción, la Junta de Coordinación Política del Senado ya acordó que ellos lo llevarán a cabo hasta febrero próximo. Además, también será hasta el inicio del próximo periodo ordinario cuando se designan a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana que trabajará con las distintas áreas de gobierno en el seno del Sistema Anticorrupción. Es así como los senadores contribuyen a fortalecer la lucha del Estado mexicano para erradicar en su flagelo que nos cuesta 350 mil millones de pesos al año, aproximadamente 9% del PIB nacional. Esto fue Sufragio Efectivo. Mi nombre es Antonio Caporales. Hasta luego. Más información www.más 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 información www.m